Muchas personas nos preguntan si yo soy nuevo, si no sé absolutamente nada y quiero empezar a invertir en bienes raíces, ¿qué es lo que yo haría? Pues yo les voy a compartir cómo yo empecé y cómo agarré mis primeros six deals empezando sin gastar dinero en marketing. Una de las maneras que yo aprendí en este negocio es enfocándome en una lista. Es importante enfocarte en una lista y solo enfocarte en esas personas. Entonces la lista que yo me enfoqué es en la lista de Pre-Foreclosures. Esa lista viene siendo las personas que ya están atrasados en los pagos, que ya el banco les ha mandado un aviso que les van a quitar la casa. No pagan los últimos seis, siete, cuatro, cinco meses que están atrasados y los van a vender en una subasta que viene siendo en el condado de donde está ubicado esa casa. Así es como yo empecé. Entonces nosotros les recomendamos a las personas obviamente que empiecen educándose, empiecen aprendiendo información. Y nosotros tenemos varios recursos completamente gratis que ustedes pueden aprender un poco de información en cómo agarrar comparables, cómo empezar en este negocio. Esa información va a estar en la descripción de este video. Pero yo les recomiendo que empiecen a aprender de la diferente información que es gratis a través de plataformas como la de nosotros, a través de YouTube, a través de otros inversionistas. También no importa en qué condado, en qué ciudad estés ubicado. Yo les aseguro que hay información completamente gratis de diferentes clubs de inversionistas que se llaman Real Estate Investment Groups. Pueden buscar en la área, puedes buscar en mire.com y buscar y atender esos eventos que típicamente son completamente gratis o si va a haber un cobro, típicamente es un cobro mínimo de unos 5, 10, 15 o 20 dólares. Leer, buscar esa información. Pero yo lo que hice es empecé a aprender, pero empecé a tomar acción. Porque una cosa que no te va a ayudar, si sigues aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo y no tomas ese paso de acción, no te va a ayudar de nada. Tienes que tomar acción y yo les voy a decir, nunca vas a saber 100% de la información. Yo todavía no sé 100% de la información en todas las diferentes maneras de invertir y diferentes cosas. Pero voy aprendiendo y tengo recursos, tengo amistades, tengo personas que yo conocí a través que me dijeron que me pudieran echar la mano. Entonces eso es lo que nosotros estamos creciendo ahorita. Una comunidad para poder ayudarte, no importa en qué estado, en qué ciudad estés ubicado, tenemos muchos recursos. Entonces tienes que atender a esos eventos, pero tienes que empezar a tomar acción. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Yo busqué el condado donde yo estaba más cerca de mi casa y ese condado publica, tienen un sitio que es completamente gratis para el público. Porque algo que quiero que entiendan es de que cuando una persona está atrasado en los pagos y ya mandaron lo que viene siendo un aviso de pre-foreclosure, esa información es pública, se tiene que publicar por ley y está disponible para todo el público. Entonces, yo encontré este sitio en mi condado donde yo estaba ubicado, donde yo podía ir. Y ponían los pre-foreclosures de lunes a viernes. Acuérdense, desafortunadamente, ahorita en este momento, hay personas que están pasando dificultades y siempre lo va a ver. Perdieron su trabajo, tuvieron bienes médicos, desafortunadamente falleció el dueño o el esposo o la esposa que estaba trabajando. Siempre va a estar pasando estas cosas. Entonces, nosotros tenemos que saber que siempre están pasando y nosotros tenemos que encontrar la solución para estas personas. Entonces, yo me enfocaba en esa lista, ¿verdad? Que la estaban publicando de lunes a viernes y yo lo que iba es inmediatamente cuando yo miraba una propiedad nueva, yo agarraba la información que en estas plataformas te van a decir la dirección de la propiedad y cuánto originalmente era el préstamo de esa casa. Entonces, yo me enfocaba e iba a tocar puertas. Ahora, yo sé que muchos de ustedes tal vez no les guste tocar puertas. Bueno, a la mayor parte de la gente no les gusta tocar puertas. A mí no me gusta tocar puertas. Pero yo sabía que si yo quería tener éxito y yo tenía un deseo ardiente de tener éxito, yo tenía que hacer cosas que iban a ser un poco incómodas, que en ese entonces era tocar puertas. Yo les recomiendo que vayan y toquen puertas y yo les aseguro que tarde o temprano se van a encontrar hundido. Yo estaba teniendo una conversación con Samuel de que conocieron a una persona que tiene creo que 67 años que apenas empezó este año en enero sin saber saber algún mínimo, ¿verdad? Y empezó a tocar puertas con su hija y tocaron creo que 27 casas y de esas 27 casas ya están cerrando dos deals. Entonces, yo les aseguro que si ustedes se enfocan en tocar puertas de pre-foreclosures, porque acuérdense, si no hace nada, típicamente el 90% de esas personas que están atrasados van a perder la casa en el banco y se va a vender en una subasta. Entonces, siempre es mejor para nosotros ponerlos bajo contrato y ayudarles que se puedan mover, ayudarles a mover cosas, darles dinero para que puedan mover, hacer la mudanza, ¿verdad? Entonces, es bien importante de que nosotros nos enfoquemos y yo le recomendaría a las personas que le digo, si alguien me dijera, Homero, tienes que hacer todo posible para encontrarte un deal en los próximos 30 a 60 días, lo que yo haría sería ir a tocar las puertas de los pre-foreclosures de lunes a sábado, ¿verdad? Y domingo si es necesario, yo les aseguro que tarde o temprano va a estar alguien ahí esperando, le llegues y encuentres la solución, ¿verdad? Porque muchas veces hay personas que están en esa situación que tienen un estrés exagerado, tienen muchos, aparte de perder su casa, tienen muchos problemas, entonces nosotros tenemos que ir ahí y ayudar a ver cómo les podemos ayudar, ¿verdad? Yo les aseguro que siempre es peor en tu mente que en realidad. No te pongas y no te dejes de esos pensamientos negativos que te estás diciendo, no me van a abrir, no quieren vender, no tengo dinero, X cosa. Yo les aseguro, encuentren la solución, empiecen a pensar positivo. Yo necesito ayudar a estas personas. Yo voy a encontrar mi deal en los primeros 30 días. Yo les aseguro que van a empezar a compartir los éxitos y las historias de los éxitos que están teniendo comprando casas o pasando las casas en pre-foreclosures haciendo wholesaling. Entonces, bueno, espero que les haya gustado este video. Si no eres un miembro, tenemos una membresía también que les damos mucho contenido, muchas clases, mucha información para todos los a la comunidad y también tenemos muchos eventos. Si vives en el norte de Texas, tenemos como cuatro eventos que vamos a hacer. También ya vamos a empezar a hacer eventos en vivo a través de Zoom. Y si les gusta el video, si han agarrado valor, por favor, les pido solo una cosa, ¿verdad? Háganle like. Si no eres un seguidor, subscribe y comparte el video con otra persona que quiera aprender a través de bienes raíces o que les pueda ayudar este video. Así que muchísimas gracias y los miramos en el siguiente video. ¡Gracias!